Al negro le gusta. Yo paso, no me gustan. Digo para follar, si es trabajo me da igual. Pero así de gratis no me sale. Prefiero los blancos. Pero si es igual. Es igual. No es igual, ¿cómo va a ser igual? Hay diferencias de pigmentos y de movidas que no te voy a contar aquí porque no es el sitio, pero que salen en los documentales. Al principio me pasaba tan bien. Nueva cosa, tan blanquito. ¿No haces de todo? Casi. Yo igual, menos tragarme lo que me da asco y que paso. Y por el culo también, lo menos que puedo. Yo igual. Y les pongo vídeos para que terminen antes de tías con tías, de corridas, de todo. En el videoclub flipan conmigo. Yo le digo cosas. ¿Cómo qué? De todo, cochinada. Claro, a mí métemela toda, llénamelo de leche. ¿Llénamelo de leche? Pero bueno, a la leche les encanta. Yo no sé por qué. Pero es la palabra mágica, lo dicen y ya. Voy a probarlo. Como es llénalo de leche. Llénamelo de leche. Llénamelo de leche. Y con goma todo, si no pasó. ¿Haces pruebas? En el club nos hacían cada semana. Ahora ya no. Pero estoy bien. ¿Trabajo hoy? ¿Y qué hago? ¿Te da nostalgia? ¿A qué? Todo. ¿La comida? Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarle de menos. Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo. O con la vida en general. Y luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. Cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca. Me pongo súper triste. Súper triste, tía. Pero es como una tristeza cuenta. Como la fianza de cuando alquilas una casa, pero con tristeza. Que la pones por delante. Porque total, sabes que la vas a acabar utilizando igual. Y otra duda que tengo. ¿Es verdad que de pequeñas os meten algo en los zapatos para que se os ponga el culo hacia afuera? ¿Quién? ¿Quién? No sé. Alguien. Quien sea. ¿Quiere leche? Sí, por favor, leche. ¿Cómo era? Llénalo de leche. Llénamelo de leche. Llénamelo de leche. Llénamelo de leche. Llénalos de leche. Llénalos de leche a las dos, por favor. Llénalos de leche, por favor. Llénalos de leche.